No, no, sí, sí, todo el mar aquí no venían mis camadritas y las maras aquí y las vecinas no venían aquí, pero la verdad es que son cuatro vehículos que están tratando y están agregando una mujer. Ya es otra mujer a la que se están llevando. A ver, ya se trataron, pero están agregando una mujer, una camioneta. Sí, pero... Sí, la están levantando. Pero traen armas, traen armas. Armas largas. Sí, 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 sí. Ya la tumbaron, ya la mataron. Ya la mataron. Sí, sí. Pero la... No, no. No, 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 no.